hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de frank martínez en esta ocasión le estaré mostrando una nueva zona donde podemos encontrar en gota de oro de una forma un poco difícil pero es gratis le estaré mostrando la zona del mapa donde pueden venir a buscarlo es en esta zona del mapa donde no estaremos ubicando del lado abajo de la app donde pasa el tren hay que entrar por cotorra spring y pasar todo este recorrido de la montaña para poder acceder a esta zona del mapa donde se encuentran los lingotes de oro tenemos que venir por esta zona con mucho cuidado y bajar sin matarnos por este caminito poco peligroso suave suave no agachamos no vamos caminando por toda esta orilla siempre mirando hacia la pared para no caernos nos acercamos aquí brincamos de burrito tenemos que saltar aquel lado nos ponemos de pie nos sale a un chin para coger impulso para coger impulso para coger impulso para coger impulso y saltamos a ver si se puede que no no seguimos vivo nos vamos a dejar para coger impulso para coger impulso porque la idea es llegar a donde están esos vagones del lado arriba saltamos hacemos un parkour y estamos vivos señores en esos vagones hay lingotes de oro nos alejamos nos alejamos chin saltamos y llegamos entonces ahí están los lingotes de oro mi gente así tenemos más lingotes de oro lo cambiamos tenemos más dinero entonces le damos a agarrar vamos a agarrar también la bebida que no debe de faltar nunca queda otro aquí y ya tenemos varios lingotes de oro salimos y esta es la zona mi gente donde tenemos que venir a buscar los lingotes de oro les mostraré de nuevo el mapa para que sepan gracias por su atención y suscríbanse para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!